La enseñanza a distancia por internet no es un método particularmente nuevo, pero su inclusión en varios sectores se ha acelerado debido a la pandemia. En esta escuela de Dubai Hills, como en muchas otras, la mayor parte de los estudiantes volvieron a clase al empezar el nuevo trimestre, pero ahora reciben una mezcla de enseñanza presencial y a distancia. Para mí, personalmente, ha sido todo un aprendizaje. Afronté desafíos sociales, para ser sincero. Echaba de menos a mis alumnos. Extrañaba la enseñanza, extrañaba las aulas. Creo que las lecciones en sí fueron geniales. Lo que definitivamente traje al aula es la tecnología. Cuando enseño con el iPad, trato de integrar toda la tecnología en el aula. Tiene cosas buenas y grandes ventajas. En muchas escuelas, los estudiantes y sus padres aceptaron priorizar el aprendizaje en casa. Según el Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos, el curso académico 2020-2021, el 17% volvió a la enseñanza en el aula, mientras que el 83% de los estudiantes optó por continuar con el aprendizaje a distancia. Creo que la enseñanza a distancia tiene un papel, que todos hemos aprendido mucho, pero hay una precaución a tomar. Esto no es la panacea. Quiero decir, en educación a menudo dices, esto es lo mejor, esto lo resolverá todo y, por supuesto, no hay tal. Se trata de darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de aprender los unos de los otros y de compartirlo en todo el mundo. Aulas como estas son las que todos conocemos, pero con el estallido de la pandemia, la enseñanza pasó a conectarse con los hogares de los estudiantes para adaptarse al distanciamiento social. Pero en el futuro, ¿predominará Internet o veremos un regreso a las aulas para aprender junto compañeros y profesores? En algunos campos, la enseñanza combinada ya funciona con eficacia. Este programa tiene como objetivo dotar a los estudiantes y educadores con las nuevas competencias y habilidades para el futuro. Incluso mucho antes de la pandemia, intentamos defender que la innovación en la educación no se trata solo de poner contenido en línea. Hay que innovar el plan de estudios, los métodos de enseñanza, incluso la forma en la que se estructuran clases y actividades. Aquí no solo innovamos a nivel tecnológico, también lo hacemos en el diseño de planes de estudio y métodos de evaluación alternativos. Sin embargo, a muchos les preocupa el impacto que ha tenido la enseñanza a distancia en los niños al tener que quedarse en casa. Lo que más me gustó fue que podía sentarme cómodamente en mi propia casa. He echado mucho de menos a mis compañeros. Creo que todos tenemos ganas de volver a ver a los amigos de clase. Cuando empezamos a estudiar a distancia no me gustó, solo porque perdimos la motivación, el ver a mis amigos, ver a los profesores. Todo eso es una experiencia que nos hemos perdido desde marzo hasta finales de julio. Es una forma genial de aprender, hay menos estrés. Con grandes avances en la tecnología, el e-learning también es una idea de negocio en avance y desarrollo. Se trata de la única solución educativa que en estos momentos es a prueba de pandemias, con alcance geográfico y muy rentable. Las universidades han ofrecido de siempre educación a distancia y varias informan de un aumento en la demanda durante la pandemia. Conozco mucha gente que hizo cursos durante el confinamiento. Yo me interesé por los estudios sobre el bienestar. Era algo que me interesaba por lo vivido estos últimos meses de confinamiento. Saber qué es la felicidad es para mí realmente importante. Para muchos niños y adultos, el e-learning marcará nuevas trayectorias profesionales. Enseñanza a distancia y presencial convivirán aquí en Dubái en el futuro inmediato. Lo que antes solía llevar décadas a hacer, ahora sucede en cuestión de semanas. 500 millones de personas se han conectado para aprender. El e-learning es asombroso, la tecnología es genial, pero no reemplaza la conexión humana. A medida que aprendemos más, también necesitamos conectarnos a nivel humano en términos de relaciones, empatía, amor, compasión, confianza. Dubái ha ofrecido durante mucho tiempo el aprendizaje en línea y la innovación. Pero la pandemia aceleró su implantación generalizada. En esta nueva era vemos, a medida que avanzamos, que estudiantes, padres y educadores se enfrentan a muchos desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!